Que estoy feliz y él está feliz, que de verdad si por algo lo decidió, cada quien hace su vida de lo que quiera y él yo creo que por algo lo hizo, porque ha de estar feliz, va a jugar en una ciudad que es prácticamente mexicana, se puede decir. Para mí mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy un mejor jugador, soy una mejor persona que Carlos Vela o que Jonathan Dos Santos. A mí no me gusta que a mí también me pongan como ejemplo de que por ya haberme venido al West Ham yo a querer buscarme otro tipo de cosas, porque yo soy diferente a ellos, pero eso no se me hace ni mejor persona, ni mejor futbolista, ni más ambicioso, ni mucho menos. Hay que respetarnos, hay que respetar a los mexicanos. ¿Qué nos cuesta ver el lado positivo a las cosas? Porque hay que verle el lado malo a cualquier mexicano, a cualquier ser humano. Me cansa mucho eso, el ver el lado negativo a todo, a todo lo que se pregunta en México, si ganamos, perdemos, empatamos, si hay jugadores en extranjero, si hay jugadores que buscan su felicidad, si hay jugadores que crezcan, si hay jugadores de todo, de todo, de todo, siempre hay un lado negativo. Sorry, lads, we're speaking about... We're speaking about...